Me paso Minecraft pero en modo creativo Ok, vamos a hacer esto super rápido Así que mientras hago el portal del Ender No te olvides de dar like Ok, ya estamos acá Voy a ponerme elitras por si acaso A ver si sirve No sé, como que me recuesta Ir volando con las elitras En creativo, pero bueno, vamos rompiendo Pum, pum Pum Ahora sí, ahora sí Dragoncita, ven Vamos a matarte con camas Para no hacerlo tan rápido Con una espada de Netherite Ya muérete de una vez Cuantas camas estoy rompiendo ya Ya muérete por favor Cuantas camas ya te estoy explotando Ay, listo, se murió la dragona Ahora sí, nos vamos volando al portal Nos vemos